Radio Artesanal Villamaga desde la resistencia cultural con el auspicio del Club Los Tercos y la corporación Sonoris Causa nicho sonoro del pensamiento libertario Iniciamos la segunda parte de la música afro-peruana tan sabrosa como la comida del Perú seguramente porque como lo dijeron en el programa anterior donde hay una negra hay buena sazón y esto va para nuestros radioescuchas y radioescuchos que bailan con el lenguaje excluyente dentro del programa La Huaca Musical que busca recuperar nuestras raíces indígenas, negras y mestizas En el primer programa recordamos a José Durán Flores como el pionero de las investigaciones de la música afro-peruana puestas en escena con su grupo Pancho Hierro en los años 50 como homenaje a este pintor peruano nacido a principios del siglo XIX que reflejó la vida y costumbres de la lima de su época en acuarelas Pepe Durán como él ha conocido fue un intelectual en toda la extensión de la palabra de este discípulo de Alfonso Reyes decían que tenía una relación incestuosa con los libros fue profesor en prestigiosas universidades de Brasil y de Estados Unidos sin prejuicios academicistas para reconocer el valor de la música criolla y ajó peruana que gozaba en los ambientes araneros y pueblerinos donde las investigaba labor que continuaron quienes recibieron su influencia como los hermanos Santa Cruz y el fundador del grupo Perú Negro Ronaldo Campos de la Colina Tan acuciosas las investigaciones como Pepe Durán fue Nicomé de Santa Cruz como lo demuestra hablando con mucha propiedad de la música negra del pacífico colombiano en una entrevista que le hicieron en Madrid donde trabajaba desde 1981 en la radio exterior de España y murió allí afectado de cáncer en 1992 a la edad de 67 años Por ejemplo como las plenas puertorriqueñas o las cumbias la bomba puertorriqueña más que la plena la plena es muy mestiza y en cambio la bomba es mucho más negra Sí, en realidad nosotros tenemos que todo el Caribe tiene una especie de son el merengue dominicano, la plena puertorriqueña, la rumba o la huaracha cubana el calipso de Trinidad ¿Y el burlado y el mapalé colombiano? También forman parte pero ya no exactamente de ese complejo antillano sino están dentro de una raíz más profunda que tiene como prioridad la marimba que solamente ha subsistido en la costa de Colombia entró por Cartagena de Indias pero actualmente ya no existe en Cartagena la marimba pero sí existe en la costa pacífica sobre todo desde la desembocadura del río San Juan hacia Tumaco y se extiende hasta Ecuador en ese otro enclave que se llama la provincia de Esmeraldas Comienza el banquete musical con el grupo Estrella de la Música Afroperuana con el tema Estoy aquí, pillados en una sesión en vivo Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Yo estoy aquí, como una quimba diferente Es mi fetejo ¿Para qué? Para que gozar mi gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Yo estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Ponte a gozar, ponte a gozar Ponte a gozar, ponte a bailar con mi fetejo Suena en la cajita la quejada Y el caco Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Yo estoy aquí, nuevamente Yo estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Yo te bailo en la zamba cueca Y en la cajita la quejada Es mi fetejo que pone a gozar la gente Yo estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Va repitando la campana Va sonando ese cajón Este ritmo fetejo mira Brota del corazón Yo estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Caderona, Caderona, Caderona Ven a menearte Con el fetejo Caderona, ven a menearte Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Estoy aquí, nuevamente Vengo con una quimba diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Pa' que mueva ya la cintura Mira a la negra mamá Es mi fetejo que pone a gozar la gente Oye el de ritmo pero no se llama fetejo Yo te lo brindo mi hermano Es mi fetejo que pone a gozar la gente Suenan los cajones en la cajita Suena la quimba la mamá Es mi fetejo que pone a gozar la gente Y por eso te lo digo Me pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Es mi fetejo que pone a gozar la gente Tremenda descarga de festejo bien cajoneada Ahora bajémosle la temperatura Llamando al grupo Perú Negro Fundado en 1969 por Ronaldo Campos de La Colina Considerado por muchas personas como el mejor representante de la música agroperuana En todos los tiempos Que aún se mantiene vigente Dirigido por su hijo Ronnie Después de la muerte de Ronaldo en el 2001 El Payandé es una sentida canción En la que Lucila Campos Fallecida a los 78 años en el 2016 Exhibe su prodigiosa voz Que caracterizó al grupo Nací en la playa de mar Y de Alina Bajo la sombra De un fallante Como mi madre Puede clavar Puede clavar Puede clavar También la marca Yo la llevé Suerte maldita Llevar cadena Y seré clavar Y seré clavar Y seré clavar De un vil señor Suerte maldita Llevar cadena Y seré clavar Y seré clavar Y seré clavar De un vil señor Con motivo de haber llegado Los 50 años de vida artística En el 2019 Publicaron esta breve historia Del grupo Perú Negro Con información valiosa Que aquí reproducimos La música afroperuana Tiene una naturaleza Digna de estudio Fueron José Durán Luego Nico Medes Y Victoria Santa Cruz Quienes iniciaron Una ardua investigación De sus orígenes Y su posterior desarrollo Creando agrupaciones De danzas De donde salieron Los más insignes representantes Del arte negro Justamente A Ronaldo Campos Lalo Izquierdo Rodolfo Arteaga Y Víctor Padilla Ex integrantes Del elenco De Victoria Santa Cruz Formaron un grupo De música afroperuana En el restaurante Peña El Chalán Un 26 de febrero De 1969 A instancias Del dueño Del restaurante El nuevo grupo Se sonó A la oferta musical Del restaurante Con un espectáculo De música Y baile negro Típicos Esa fue la base De lo que sería El grupo de folclore Afroperuano Más exitoso Hace nuestros días Perú Negro A los pocos meses De su fundación Perú Negro Ganó el primer puesto En el Festival Iberoamericano De la Danza De la Canción En el Luna Park De Buenos Aires Argentina En una presentación Para el recuerdo Denominada La Tierra Se hizo Nuestra Este fue el trampolín De esta famada agrupación Ya para este momento El grupo estuvo integrado Por Ronaldo Campos Director y Cajón Linder Góngora Primera guitarra Isidoro Izquierdo Segunda guitarra Orlando Soto Hijada Y Sencerra Caitro Soto Y Lucila Campos Voces Y los bailarines Esperanza Campos Pilar de la Cruz Sara de la Cruz Lalo Izquierdo Rodolfo Arteaga Y Víctor Padilla La primera generación También incorporó Pronto Eusebio Piquiti Sirio Como Cajón Y Bailarín Guillermo El Niño Nicasio En Las Congas Julio Chocolate Algendones En El Bongo Y los integrantes Del coro Sonia de la Cruz María Laguna Elizabeth Carrillo Gilberto Bramón Felipe Carrillo Y Manuel Donaire Durante la década De 1970 Varios artistas E intelectuales Contribuyeron con el grupo Como Chabuca Granda El poeta César Calvo Y Luis Banchero Rossi Entre otros Al trabajo de investigación Ya realizado Años anteriores Por José Durán Y los hermanos Santa Cruz Perú Negro Sumó aportes Gracias a los viajes Que realizó el grupo Hacia algunos pueblos De afrodescendientes Del sur de Lima Asimismo Este grupo Rescató Algunas manifestaciones De San Luis de Cañete El origen de Perú Negro Es más remoto aún Hoy Ronnie busca La casa de su padre En San Luis de Cañete Una comunidad De afrodescendientes A dos horas Al sur de Lima Que conserva intacto Su legado Felizmente Todos en el pueblo Recuerdan Donde nació Ronaldo Campos La casa Ya no es de esteras Y vive otra gente El baile cae Por su propio peso Es un homenaje A un pueblo Como el de San Luis Que a pesar de sufrir El terremoto Del 2007 Aún es capaz De celebrar La vida Con el golpe De las caderas Lucila Chila De La Colina Mamá de Ronaldo Campos Y Benedicta De La Colina Mamá de Caitro Fueron también Fuentes de investigación Para la recreación De bailes Que luego plasmarían En el escenario El grupo Ha realizado giras Por México Marruecos Brasil Cuba Argentina España Panamá Ecuador Suecia Estados Unidos Y Canadá Entre otros Asimismo Han grabado Dos LP Y tres discos Han sido nominados En dos ocasiones Al Grammy Latino Y en una oportunidad Al Grammy Norteamericano Desde 1969 Perú Negro Aún sigue cosechando Logros Para Nuestro País Para Nuestro País Y Tán No Más Y Tán No Más A tiros abrí la puerta Y Tán No Más La Libertad es mi caso Y Tán No Más La Casa Y Tán No Más La Casa La Casa Mía es tu caso Y Tán No Más La Tierra no pertenece Y Tán No Más Y no hay frontera Que valgo Y Tán No Más La Tierra 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 no Más ¡Hasta! ¡A Deshuntas a Pollo Negro Itálmova! ¡Hasta! ¡Queremos buena familia Itálmova! ¡Hasta! ¡A deshuntas a Pollo Negro Itálmova! Y Tánomá, que de muy buena familia y Tánomá. Hoy Tánomá, hoy Tánomá, hoy Tánomá, hoy Tánomá, hoy Tánomá. La mamá la he dicho, hoy Tánomá, la boca es tan tan preto, hoy Tánomá. Todo lo negro tiene, hoy Tánomá, cuenta para de que to' Itánomá. La mamá, hoy Tánomá, hoy Tánomá, Santa Rosa Rey y Tamo Itánomá. La mamá, los lábos que es arreído y Tánomá, la mamá, y que toda la negra alineo y Tánomá. La mamá, cabeza de caminito y Tánomá. La mamá, hoy Tánomá, la mamá, hoy Tánomá, la mamá, hoy Tánomá. ¡Gracias! Radio Artesanal Villamaga En la resistencia cultural Programas para minorías buscadoras de la sensatez Ajenas a los caprichos de las barándulas y el mercado No pretendemos tener miles de seguidores Pero sí con ciencias no alienadas por los medios Programas hechos a mano Con las uñas pero limpias Viene enseguida el tema Arroz con Concolón Compuesto por Juan Criado Interpretado por el grupo Los Helederos Concolón Llaman en el Perú Lo que en Colombia llamamos Pegao Esa costra crujiente que queda en el fondo de la olla Después de secar el arroz ¡Gracias! 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 De la limpiada me voy Pa' Luna Guana Me voy a ver a mi zamba Me lo ha dicho Don José Me voy a ver a mi zamba Me lo ha dicho Don José Esa cosita buena no se deben de perder Esa cosita buena no se deben de ir Arroz con cucolón Consumis un joita nomás 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 Amínalo, amínalo, amínalo Bueno adiós Doña Fránsica Ya me voy a retirar Bueno adiós Doña Fránsica Ya me voy a retirar Cuando me vea de ganchete Ya verá usted Ya verá Cuando me vea de ganchete Ya verá usted Ya verá Cuando me vea del brazo De la negra María Inés Cuando me vea del brazo De la negra María Inés Se va a tomar su cañazo Se va a tomar su cañazo Ya verá usted Ya verá usted Se va a tomar su cañazo Ya verá usted Arroz con cucolón Consumis un joita nomás Arroz con cucolón Arroz con cucolón Consumis un joita nomás Que buena gente esa olla Que buena gente esa olla Quiero bailar Que buena gente esa olla Quiero gozar Vamos a cantar Oita nomás Oita nomás Oita nomás Quiero que baile usted Oita nomás Vamos a bailar Oita nomás Vamos a gozar Oita nomás Déjalo Oita nomás El camote es una planta originaria de América Que produce un tubérculo comestible muy consumido en el Perú Es lo que en Colombia llamamos batata Y boniato en otras partes A sacar camote con el pie Es el título del tema que escucharemos enseguida Interpretado por la legendaria cantante de música criolla Cecilia Barraza Grande entre las grandes A pesar de su estatura Baile A sacar camote con el pie A sacar camote con el pie María del Carmen, tababuene de puntiosico ya quemó Molino, molino, moledó, molino solo está andando Molino, molino, moledó, molino solo está andando A sacar camote con el pie 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 Andá usted negro fraisito que ya está capitulero Luego que empuña la plata y el papelito aflojar Girá usted derechito, taparó que abosta A sacar camote con el pie 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 Andá usted negro fraisito que ya está capitulero Luego que empuña la plata y el papelito aflojar Girá usted derechito, taparó que abosta A sacar camote con el pie A sacar camote con el pie Quebranta, boriquita 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 Quebranta, quebranta, boriquita boriquita Quebranta, que demonio de borica Borica que no quiere caminar Que demonio de borica que no quiere caminar A saca camote con el pie Vuelve Perú Negro Esta vez con el tema clásico de la música afroperuana Pobre Negrita Y la voz de Lucila Campos Con Ancestros en San Luis de Cañete Estuve en el grupo Pancho Fierro de Pepe Durán También en la Victoria Santa Cruz Y terminó su carrera en Perú Negro En una presentación de una par de Buenos Aires Se fue el sonido en la tarima Mientras ella cantaba Y siguió cantando con su poderosa voz Como si nada hubiera pasado Música Música Oh Pobre Negrita Música Pobre Negrita Música 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 y guay y blanco y que esté en diabla. Si usted quiere tener más información del mundo de Villamaga, la utopía sostenible, visite nuestra página www.bandodevillamaga.com Entra al mundo de Villamaga y no saldrás igual, saldrás peor. Llamemos ahora a Susana Vaca, integrante de la Dinastía de la Colina, prima hermana de Caítro Soto y Ronaldo Campos, nativos de San Luis de Cañete. Negra presuntuosa es una composición de Andrés Soto, grabación hecha en el programa Encuentro del Estudio en Buenos Aires, dirigido por el periodista Lalo Mir. Un, dos, tres. ¡Gracias! Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa Será el calor que no habrás, no es de gozo, no es de ira Como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido Entre tu calle y mi alma Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero Goza, negra presuntuosa Mira, que me estoy muriendo Dame, vida de tu boca Bota, que me está pisando los talones de la libertad Negra, negra que te quiero Goza, negra presuntuosa Mira, que me estoy muriendo Dame, vida de tu boca Bota, que me está pisando los talones de la libertad I'm like, ah! Guitar solo Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo Dame, vida de tu boca, goza, que me está pisando los talones de la libertad Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo Dame, vida de tu boca, goza, vida de tu boca Ay, 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 dame, dame, dame de tu boca Negra, negra, negra presuntuosa, negra mentirosa Negra, 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 negra goza Negra, 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 neg Baila mi festejo es el tema con el que la agrupación Aforo Candela liderada por Maribel Chira ganó el Gaviota de Plata en la modalidad folclórica del Festival de Viña del Mar, Chile en el año 2017 Baila mi rumba mueve la cadera al compás salude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás báilame un festejo mueve la cadera al compás salude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás oye lo suenan las congas a ritmo de un buen cajón ay que mira como suenan las congas a ritmo de un buen cajón Baila mi rumba mueve la cadera al compás salude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás Baila mi festejo mueve la cadera al compás salude tu cuerpo y da un saldito pa' atrás Baila mi festejo Baila mi festejo mueve la cadera al compás mueve la cadera al compás salude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás En Ica la Huaca China y en Pisco baila de Pará en Chichón, Carapur, ya hay sopa seca y en el Carmen baila mi rumba salude tu cuerpo baila mi festejo mueve la cadera al compás salude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás y da un saltito pa' atrás Baila mi rumba, báilalo, báilalo Baila mi festejo, con la mano arriba pa' gozar Baila mi rumba, mueve la cintura pa' bailar Baila mi festejo, baila que baila que baila y que goza Baila mi rumba, baile arriba de la conga de cajón y el congeló Baila mi festejo, me voy para allá Baila mi rumba, baila mi festejo Baila mi festejo Semilla Maga, para que germine un nuevo país Termina el programa con el tema emblemático Samba Landó, del exitoso grupo Perú Negro Landó, landó Asca, da Itáguaranguí Landó, landó, tamá landó, landó Como un cuchillito Landó, landó, tamá landó, landó El tamaño del Landó, landó, tamá landó, landó Landó, landó, landó Landó, landó, tamá landó, landó Lando, lando, samalando, lando Un cuadro y cortita Lando, lando, samalando, lando Venga bronco a ver Lando, lando, samalando, lando Sus adresores Lando, lando, samalando, lando No deje correr, ando, ando, samala, ando, ando Entre la dobada, el tiempo ha pasado Espera y espera, salva, que el tiempo ha llegado Espera y espera, salva, que el tiempo ha llegado Landol, landol, samala, ando, ando Río de la Plata Lando, Lando, Zambalando, Lando Navigando, Lando, Zambalando, Lando Navigando, Lando, Zambalando, Lando La Paternoria como un barco angulado La Paternoria como un barco angulado Espera y espera, Zamba, que tiempo ha llegado Espera y espera, Zamba, que tiempo ha llegado Lando, Lando, Zambalando, Lando Lando, Lando, Zambalando, Lando Bando, Bando, a modo de coda La carta a los recién nacidos colombianos Vaya mi saludo para mis nuevos compatriotas Espero hayan llegado al mundo de los respiradores Por decisión compartida de sus padres Que deseaban sus nacimientos Y sin males de los llamados congénitos Porque esos nacen perdiendo Y a la vida hay que sacarle por lo menos un empate En su juego o en su pelea Han aterrizado en uno de los lugares privilegiados por la naturaleza De la que todos somos hijos En un país llamado Colombia Con inmensas riquezas en su suelo Como muy pocos en el mundo Pero también uno de los más peligrosos para vivir Por eso he dicho que este país no tiene habitantes Y no sobrevivientes Es una situación agravada por un virus inventado en otra parte Y está acabando con la gente en el planeta Sin tener en cuenta nacionalidades Ni razas, ni condiciones sociales Dándole una lección a los humanos tan prepotentes y soberbios Que se han creído los reyes de la creación Cuando un bicho tan pequeñito Lo tiene acorralado Y para salir del problema No le sirve el dios inventado Para justificar el milagro de la vida Esta nota es más de advertencia que de bienvenida Pues si acá no respetan la vida de los niños Mucho menos la de los adultos Y eso es el resultado de lo mal dirigido Que ha sido este país Pues como ya les dije Aquí hay riqueza suficiente Para garantizar la vida digna de todas las personas Pero se la han repartido Entre unas pocas familias Codiciosas de dinero y de poder Que aquí es hereditario Dando como resultado Una de las sociedades más desequilibradas del mundo Por eso a esta caricatura de país Lo han llamado locombia Lo que estaría más cercano a la realidad Si alguno de ustedes nació en el seno De una de esas familias La tendrá más fácil Pero no exenta de peligros Porque en eso sí es lo único Donde se ve la cara de la democracia Forma de gobierno De la que presumen Los que han gobernado Desde que se creó la república Pero es una mercancía más Comprada por los que tienen el dinero Para negociar los votos Vendidos por los ignorantes Y hambrientos Y como son mayoría Eligen a quienes han de manejarlos Como ganado alimentado Con odios y paja Los salidos del rebaño Como los defensores de la naturaleza Los que ejercen liderazgos sociales Y en general Los que han desarrollado Un pensamiento crítico Están sentenciados a muerte Por eso yo me inventé A Villamaga Donde vivo exiliado La utopía de una patria Por la que trabajo Desde la clandestinidad Del arte y la cultura Totalmente diferente Al inarcoestado paramilitar Que es Colombia Donde nacimos Y por eso somos compatriotas Mas si logran llegar A la mayoría de edad Como es mi deseo Espero lo hayan alcanzado Por fuera del rebaño consumista Como lo pretende el sistema Y hayan logrado La transformación de un país Del cual podamos sentirnos orgullosos Que yo no alcanzaré a ver León Octavio Sobreviviente Por lo menos hasta ahora Radio Artesanal Villamaga Hecha a mano Con las uñas Pero limpias